Y estamos interrumpiendo los comerciales porque mira, hay algo interesante aquí con Daimer en Finca Plenitude. Cuéntame, Daimer. Bueno, mira, aquí te voy a enseñar cómo es que nosotros cosechamos y procesamos el arroz. Esto es un pilón. Esto es un pilón. Y esto aquí le conocen como una maceta. Eso, así tenemos dos aquí. Dos macetas. Entonces, imagínate que tú vas a cenar arroz hoy, pues tú lo que vas a hacer es, tú vas a echarle como unas 15 libras de arroz al pilón con cáscara aquí. Y entonces tú y yo vamos a empezar a procesar el arroz. Pero me dijiste que podemos jugar de una vez. Sí, entonces nos vamos a divertir. Claro, cuéntame cómo es eso. El juego es así. Yo voy a darle en el centro aquí y cuando yo saque la maceta, tú le vas a dar. Y el juego es que tú no puedes dejar que yo golpee tu maceta. O sea, que tú le das y la sacas. Y yo le doy y la saco. Está bien, pero vamos a hacer una cosa. Tú eres experto. Yo soy principiante. Así que me tratas con cariño. Ok, pues vamos a empezar lento. Empieza tú, sí, dale. Lento, lento. Lento no nos vamos a quedar, no, capi. Si quieres podemos contar. Vamos a contar. Yo uno y tú dos. Dale, tú cuenta. Uno. 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 Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ahí. Tienes que sacarlo un poquito más. Ajá. Para que le des con más fuerza y así el grano se pueda ir saliendo. Porque no le estoy dando muy bien que digamos. Para principiantes, para principiantes lo estás haciendo bien. Vete, lo estoy haciendo bien. Sí. Sí. Pero entonces, para la cena. Ajá, no va a servir. Ajá. Pero, para eso te tenemos a ti. De verdad que, entonces, con ese suceso, ¿qué podemos, qué tiempo podemos estar haciendo ese proceso? Bueno, si un principiante le puede tomar como unos 40, una hora. ¿Y tú? Alguien, yo le puedo tomar unos 20 minutos. Perfecto, 20 minutos. Yo sigo adquiriendo de la forma tradicional, pero aquí el caballero va a seguir trabajando con esto aquí, a ver si antes de irnos de la finca nos llevamos eso ya sacado, ¿verdad? Listo. Claro que sí. Perfecto, agradecido contigo, Daimel. Claro que sí. De verdad que sí, nosotros seguimos disfrutando aquí desde Las Marías y seguimos con los comerciales.